Yo soy sirviendo e iluminando humildemente a toda la humanidad. Yo soy amando todo lo creado. Yo soy manifestando ante la ignorancia en esta tierra, tolerancia, bondad y humildad. Yo soy manifestando ante la violencia y la agresión, paz, armonía y misericordia en cada rincón de esta tierra, sobre cada corazón humano. Yo soy manifestando ante la mentira, el egoísmo, la hipocresía y la soberbia, verdad, empatía, generosidad y humildad. Yo soy manifestando ante la adversidad, los obstáculos y el miedo, fe en el Creador, perseverancia en la tarea, serenidad mental y devoción hacia todo lo bueno que proviene del Creador. Yo soy, en todas circunstancias, abriendo mi corazón, manifestando lo puro, lo bello y lo perfecto que solo proviene del Creador que se manifiesta a través de mí y a través de todos los seres humanos. Yo soy sirviendo e iluminando humildemente a toda la humanidad. Yo soy amando todo lo creado. Yo soy manifestando ante la ignorancia en esta tierra, tolerancia, bondad y humildad. Yo soy manifestando ante la violencia y la agresión, paz, armonía y misericordia en cada rincón de esta tierra, sobre cada corazón humano. Yo soy manifestando ante la mentira, el egoísmo, la hipocresía y la soberbia, verdad, empatía, generosidad y humildad. Yo soy manifestando ante la adversidad, los obstáculos y el miedo, fe en el Creador, perseverancia en la tarea, serenidad mental y devoción hacia todo lo bueno que proviene del Creador. Yo soy, en todas circunstancias, abriendo mi corazón, manifestando lo puro, lo bello y lo perfecto que solo proviene del Creador que se manifiesta a través de mí y a través de todos los seres humanos. Yo soy sirviendo e iluminando humildemente a toda la humanidad. Yo soy amando todo lo creado. Yo soy manifestando ante la ignorancia en esta tierra, tolerancia, bondad y humildad. Yo soy manifestando ante la violencia y la agresión, paz, armonía y misericordia en cada rincón de esta tierra, sobre cada corazón humano. Yo soy manifestando ante la mentira, el egoísmo, la hipocresía y la soberbia, verdad, empatía, generosidad y humildad. Yo soy manifestando ante la adversidad, los obstáculos y el miedo, fe en el Creador, perseverancia en la tarea, serenidad mental y devoción hacia todo lo bueno que proviene del Creador. Yo soy, en todas circunstancias, abriendo mi corazón, manifestando lo puro, lo bello y lo perfecto que solo proviene del Creador que se manifiesta a través de mí y a través de todos los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!